Música Ay, qué rima Música Quiero que el voz de mi cruce se sientará Poder volver, volverme cuantas regalas Música Dicen que yo sin parar te vas a reandar Y en mi corazón un puerto libre para amar Música Dicen que yo sin parar te vas a reandar Música Música Música